El Rey del Zimbal La ley, soy yo, repicando por aquí y tumbando por allá El Rey, soy yo, el Rey del Zimbal, soy yo La ley, soy yo Soy el Rey del Zimbal, repicando por aquí y tumbando por allá Soy el Rey del Zimbal, rico, el Rey del Zimbal, que yo te voy a cantar, manguar Soy el Rey del Zimbal, el Rey, el Rey de los cueros, el Rey del Zimbal Soy el Rey del Zimbal, arrancatito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.